bueno pues el día de hoy es un nuevo vídeo un tanto diferente una nueva serie para el canal la cual se llama duelo de modelos bueno primero que nada que consiste esta serie esta serie va a ser un poco diferente a lo del canal no live 2.0 de color youtube siempre van a ser en duelo por equipos bueno yo estoy aquí con washi y bueno ya les vamos a explicar el que consiste esta serie la primera parte y washi les va a decir lo que viene siendo la penitencia primero que nada esta serie va a consistir de que cada quien con un modelo diferente de las mismas armas debe sacarse más baja que el otro ok y washi en este primer episodio cuáles son las penitencias para cada quien así que pues bueno suerte y que gane el mejor en este caso yo voy perdiendo todo y bueno el día de hoy el primer modelo sería la insanity contra las verbis en el mapa de esto le ha tocado el increíble mapa de eso y que pues bueno me cargó a uno cuando llevas tú y yo así que llevo dos muy buenos espero a no perder ok hoy no no es que es muy difícil de verdad no maten tanto por por eso y bueno se pueden rachas claro que se pueden rachas lo que es imposible es en el sábado ok como llevo uno por favor por favor que caiga una triple lo bueno que la de ver si que va a tener bala de gente y la de la insanity es que tiene dos maracas y uno más daño digo digo la raya también la tengo ahí bueno por ejemplo no va a ser solamente él y te puede ser de diferentes tipos aromas por ejemplo en la tienda en la honda de wales bueno por ejemplo impact contra honda y me lo que se parezca puede ser de la misma categoría puede ser que no que también se parecen en fin pueden ser infinidad de whatsapp ya llevas 11 y yo nada más 6 obvio no no va a ser una cebolla completa tampoco tampoco nos vengamos arriba es que ya soy yo ahora que ahora está matando a burla burla y estoy muy grato con él no pero es que me acuerdo que una de las mayores bajas me he dicho con esta 29 bajas con esta armita estoy disparando mucho a lo loco y whatsapp gracias a tu salón cuánto voy 8 y whatsapp llevo a 18 no loco no esto está difícil está difícil que tengo que tener 8 bajas 9 bajas para que puedas irte con más de pan con mayonesa que asco ay loco no quiero comer cebolla de verdad mamá prepara la cebolla no esto es una locura extrema de verdad no yo no quiero perder y bueno algo raro y diferente de lo que viene siendo este vídeo gente es que le preguntaba a mi madre mamá que crees que sería bueno por un reto y me ha dicho comete una cebolla gracias madre te amo la cebolla que me falta mucho más pero que no superará más de 30 bajas y además estoy jugando con la cuenta de chumonlein que la conexión me va más y tengo años que no voy a contar 40 por qué vamos a llegar a iremos al revésor triple pero por que harías sin chumonlein? no, tu vas ganando, no puedes pedir más 14, 22, 14, 20 vamos vamos vamos, que ahí se puede que se puede no, quedan tres bajas ahora queda bueno, me voy a comer la cebolla ya mismo bueno gente, aquí estoy miren, es la cebolla aquí está no la muerdo ¡Guardela! ¡Por aquí es muy grande! ¡No puedo! ¡Dale, incéntralo también! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Adiós me pierdo el brazo! ¡Adiós! ¡Fuera! ¡Listo! ¡Espero que les haya gustado el gameplay! ¡Que nos vemos en la próxima! ¡Adiós!